Tengo que hablar fuerte Si, tengo anime music Y por eso puedo poner eso Vocaloid Soy una fan Ah Quiero darme aviso En este video, por favor Denme retos Para hacer en gacha live Porque si lo hago en la vida real Oh, no Ah, no sé, lo no es fuerte ya Lo voy a hacer en gacha live Y voy a leer los comentarios Bueno, si no me creen Yo siempre leo los comentarios A ver 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 Sin querer Pensé que estaba en pausa Que puedo jugar Free Fire Anteriormente había jugado a Free Fire Pasó algo Eh ¿Qué hice esto? Ah Hice otro Free Fire Pero me dio mucho lag Y ya me fijé Porque Y mi hermano Me tuvo que ayudar ¿Ok? 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 Por favor En este mismo video Déjenme comentarios Diciendo retos Para el otro comentario Para el otro comentario Para el otro comentario Pero en el otro video Y hay un problema ¿Cómo Puedo ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Por ejemplo Que esto es un papel ¿Cómo se dice esto? Y están todos Todos los comentarios De gente ¿Cómo los pudo Sacar? Y como que Meterlos Adentro del video Eso es algo raro ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya da igual Lo voy a leer Y lo voy a decir Ya estamos comenzando Yo quiero Es el que La Parece que se llama La señorita Chuchu Parece que era Si Ustedes no conocen Free Fire Eh ¿Qué cosa hice esto? Si ustedes no conocen Free Fire Instárenselo por favor Pero no hagan nada En el ajuste No lo hagan nada Porque cuando ustedes Empiezan a jugar Ustedes Cosice Cuando ustedes empiezan a jugar Les va re bien No sé para qué Empecé a jugar Yo Le puse como 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 Más sensibilidad Y ese me hizo peor Me hizo peor Me hizo peor Súper peor Yo no tengo Son los diamantes Porque Oh token Porque Yo quiero Ah Está bugeado Ya Que yo quiero diamante Porque Les voy a mostrar Para qué los quiero Tienda No sé si saben Que apareció Un nuevo personaje Llamado Caroline Parece que era O no Colección No, no, no Nuevo Nuevo Oh ¿Qué es esto? Ah Qué feo Me da miedo En serio Ah Ah No, este no era No, tampoco Este era ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí yo quería Ah Ahí está No, era la señorita Chu No sé qué A ver Voy a poner Personaje Ah Miren Ah Sí es Caroline La amo Muy bonita Muy tierna Pero Vale mucho dinero Dinero No Diamantes No quiero Es tan tierna Y si le tuviera La coopería para Espérate No No Bueno Ahí No 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 Sí Ahí está No No Qué bonito Pero no No Todo bien No Bueno No Bueno No Bueno 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 No Bueno No No O sea Bueno 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 Todo está bien para mí Paquete Ya sigamos con la moda Que a mí me importa tanto Sé que esto rompa de hombre Pero me encanta a mí A mí me gustaría hacer Más así O Como soy loca Me pongo cualquier cosa Voy a poner Ninger Esto venía en el pack Pero este no me lo voy a poner Obvio que no Que yo quiero algo Que combine Con la polera ¿Cómo eso? Bueno No hay tanto No 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 Mujer Mujer No Ok Quiero algo que combine Pero así está bien No No Está mal A ver si está bien No 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 Falta 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 Un montón ¿No se han fijado? Que como que los zapatos se bugean ¿Ven? Se bugean Mmm Bueno Mmm 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 Ay no Ya salgamos ¿Por qué me pone como noob? Si yo no soy noob ¿Por qué me pone así como noob? Yo no lo soy Mmm Se ve que no Ya da igual Que a mí me gusta ser así Pause, pause Espérense, espérense Y hay que ponerme bien Pause, dije Y listo Terminé Ahí está Ah no Córtenlo, córtenlo Que ahora hay que ver mi regalito Tampoco quiero que esto sea tan corto Dice clac, 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 clac Entendí yo Ah, tarda alfabeto Oh X-ray Me lo voy a poner No está tan mal Mmm Bueno No está tan mal Pero así sí está bien Todo rojito Espérate Dice Decía avatar What the fuck What the fuck What the fuck Ah Ah ¿Cosinamos? ¿Cosinamos? Las sirenas Sirenas juegan en el verano Ya da igual No lo voy a poner Y ahora Traje Que hay de nuevo No, pues no tengo nada ¿Qué les pasa Diciendo Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, cosa nueva Traje Eh Yo no les creo No está de luz Oh Eh Me pueden decir Si leí mal Ya Qué Qué bueno No me tiran No me importa nada Oro Bueno Voy a ponerme Con mi amigo Raptorsito Es un amigo De mi hermano En realidad Al Basti Al Basti Que Yo La verdad Y de la historia Que yo Le leía A Buffy El Buffy Leía El Buffy El Buffy Ya está Que llegan Mi hermano Me hizo Llamas A Basti Y ahí Aperto la cosa De Basti 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 No Boshi 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 Hoy estoy grabando Hay un problema No sé Si escucharon Empezó a hablar Hice el corte Porque Quería hablar Por favor Que la cosa No está activada Ya Aquí estamos No sé Donde Quiero Ya No Pero A ver Esto Cambió Tanto Yo Ni me había Fijado Ah no 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 Ahí voy Ahí voy Me había Perdido Que ¿Cómo que Fernan Eliminado? No sé Qué significa Esta cosa Como que Eliminan A gente Al tiro Sí A mí No me ha Pasado Pero sí He visto A gente Hacerlo Parece Que son Hacks O algo Por el estilo Es que No Ah no Tengo que ir a la casa Del amigo De mi hermano O si no Me matarán En serio Eh El uno Como ven Nos mataron No No entiendo Amo Free Fire Pero Pero Cuando hay dos personas Y dos personas Matando a las dos personas Del mismo equipo De otro mismo equipo No sé si se entiende Eh Matarlo Pero no No pudimos Ay no Esta cosa No quiere Cortar Ay no 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 Impeg Gracias.